Bautizado como el muchacho de la eterna sonrisa, se considera el primer metrosexual del Perú. Su mayor éxito musical, Chin Chin, a Jimmy se le formularon más de 50 preguntas con el polígrafo. 21 preguntas han sido seleccionadas para hoy. Sí. A ver, tío, ¿qué hará con entre la D-Web? Voy a buscar armas, pedofilia, 20 drogas, excursiones, canibalismo, para que la gente vea lo que hay. Y lo voy a hacer desde un canal que no sea el mío para no arriesgar. No, no lo voy a hacer desde este canal. Carlitos, hijo, duerme. No te preocupes, papi, yo decido cuándo duermo. Aló, aló, como el señor Esquivel. Pensamiento Esquivel. La D-Web Vamos a darles un producto de calidad Esto como les comentamos Es solamente un programa introductorio Estamos contando el material Y vamos a tener en este momento Ya mucho más de lo que pensamos El día de miércoles Viene muy muy cargado Muy muy cargado Carlos Esquivel Roca Nos dice fracaso ruidoso Fracaso ruidoso Hacen esto Hacen esto Se lee todo señores Se lee todo Ojalá tuviera un moderador Para que bloquee a todos los que comentan Y que no son respetuosos Si es que por ahí hay algún moderador De los que le he nombrado Ahorita estoy con mi camarita de celular Bloqueen a todos los que Yo soy de los que opino que No necesito tal vez Tener tantos seguidores Sino buenos seguidores Porque es irrelevante Tener 100 más o 100 menos Sino seguidores que tengan Un poquito de respeto Este Para poder leerlos A todos No, no Que es el que manda el superchado A ver Este 11 soles Dice Gonzalo Castro Dice Michelle ¿Por qué niegas a Olimpo Berríos? ¿Por las puras te hace regalos Y te lleva a conciertos? Dice Bueno Es lo que hizo el superchado Bueno Hay gente que lo toma a broma Yo entiendo que hay muchos Que no entienden un poquito De esto Suena hasta un poquito Tonto que los tomen a broma Pero comprendo que hay Gente que no tiene No tiene cerebro Pero en fin Pero yo creo Michelle Que tú no expones mucho Tu vida privada No No me gusta Antes sí, ¿no? Pero Porque era una relación ¿Y cómo la gente Se enteraba de todo eso? Entrado Hay muy infiltrado No sé Podríamos preguntarle A Carlos Pizarro, ¿no? Si tenemos a un miembro De la interna Así es Un miembro de De los lechoceros De los silinchistas De los carcamanes Entonces Así es ¿Cómo es que Consiguen toda esa información? Por soplo ¿Por soplo? Sí ¿Por soplo? Por sople ¿Quién le soplo soplo? Ya sople ¿Cómo te enteraste? Es que a veces Nos mandan pantallazos Conversaciones de Instagram De tus propios amigos De tu propio entorno Mis propios amigos Así es A ver Amigos en común Me imagino No, no sé O sea, de la nada En todo caso Por ejemplo Los únicos sospechosos Serían los amigos del trabajo Por ejemplo Josep Anthony Berrio Vidal Es uno Cuente confiado Cuente confiado Interesante ¿Cómo que au? ¿Qué tiene que ver eso? Suscribas Olimpo Fijas Perú Normal que no tengo Ningún problema Igual Hay otro superchat Y no tendría Y nuevamente habla Sobre ese tema No tendría por qué negar Hay una amistad Entre él y yo Y punto No, pero Todos en buena onda O sea Claro No te preocupes Todo es show Ok, todo es show Bueno, ya leímos Ese superchat De Gonzalo Castro Que mandó 11 soles Pero Juanesco Quiere que lo leas nuevamente Hay otro De ronchas ¿De ronchas? Bien bajo Vamos a ocultar Porque habrá tanta gente idiota Disculpando Porque hay gente así Que escribe No, yo no comprendo Yo no comprendo Yesenia no es ninguna huevona No, Yesenia sabe su estado Bien, Yesenia Yo resumo todo esto En una sola línea Nunca se enamoren En el trabajo Nunca se enamoren En el trabajo Es mi regla número uno Sería bueno que lo expliques ¡No! ¡Mi mamá! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Se quema mi casa! Bueno, ok, ok Bueno, también La beba, hermano Todas las actividades Se han manchado Siempre por gente Que no No tiene la capacidad De poder estar Enganchada En un tema Que es serio ¡Sexual! Pucha, sí que habrás gastado bastante ¡No! Pero yo creo que también El alcohol interfiere mucho Para ese tipo de situaciones ¿No? Sí, también No, al contrario No, al contrario El alcohol niñita El alcohol niñita Sí, el alcohol niñita Sí, el alcohol niñita No, hermano Tú estás mal El alcohol te... Bueno, cuesta tu experiencia Pecita No, pero es que A mí no te ha preguntado Oye Te vi en Rizzo el sábado En un camionetón ¿Qué? ¿De dónde te has ido Que no nos has llevado? Ja, ja, ja Saludos En Rizzo ¿Te han visto? No te hagas la loca Era su gemela No, nunca hay ahí Tú tampoco Era su gemela No, no hay Era su gemela demonio Paras, invirtiendo. Bueno, chicos. Qué locura. Así no se come en Perú. En Perú se come pavo, ni más. Acá se coma... Pino, ¿cómo se llama, acuérdolo? Gamberone. Gamberone, sobrino. Mira, 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 estos son los choros. Lecoce. Lecoce, lecoce. A ver la... Maña. Maña. Ma, sa, o, ma, qué... Oiga, ¿cómo está? ¿Cuánto polvo? Óigame, doctor. Cuidado que la gente está riendo por acá. Sobrino, hoy día se come, dice. Hoy se come. Reemplazaría la palabra amor por cariño, pero bueno. Y la palabra cariño por pena, ¿no? Pero bueno, son detalles. Pero el antónimo de amor no es el odio. El antónimo de amor es la indiferencia. La indiferencia. Y es lo que veo. Y eso termina el sexo, ¿eh? En este momento. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Le preguntaría a otras personas, pero bueno. Solamente con limón. Tipo ceviche, pero solo limón, nada más. Obe. Pero es una huevada. Ayuda, ayuda, obe, dice por acá, dice la gente de tu palomía. Tío, y la pasta, ay, mamita, es linda. No, yo veo a todos, yo veo a todos, porque de todos se aprende lo bueno. Y lo malo, lo descartamos nomás tú. Este chico es un lindo proyecto, ah. Sí, sí, sí. Ahí está. Mamita linda. Y estamos llegando al tren eléctrico. No, que era, digamos, que es donde la mayoría puede llegar a cualquier lado. Se bajan Pucho y Peneco. Claro. Y yo, no sé, me vino un déjà vu de una escena anterior de hace un año y medio. Y claro, es como que me estuviera hablando Gazú, ¿no? Y me dijo, este, hijo, tienes que bajarte. Ah, ok. Entonces me despedí y dije, feliz año para todos los muchachos y me bajé. ¿No? Y es por eso que Pucho no me vio. Claro. Y se regresaron solos Kimberly con Diego. ¿No? Qué fuerte lo que voy a decir. Salud para Fabián Camacho. No, qué fuerte lo que voy a decir. Porque a mí sí me gustaba Araceli. No me gusta Kim. Y yo sé que así no se refiere, evidentemente. O sea... ¿A qué? No entiendo. No, yo no repito más. No repito. Si quieren que cuente esto, llegamos a 700 años a la mierda. Llegamos todos de cada risa porque estamos recordando la misma escena. Un saludo a Brian Vargas, ¿ah? Que está en cautiverio, nada más. Ah, se refieren a lo... Ah, bueno. 980... La gente se... Esto va a ser encargamento. Ya tengo suficiente para hablar de ti. Voy a puchar tu programa. A ver. Le faltan siete para llegar a los... Faltan siete para llegar a los... Diego, a mí me gustaba... No me gustaba. Me gusta Araceli. Me gusta. A ver, foto, foto. ¿No tienen fotos? Ahí está. Chicos, 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 chicos. ¿Qué le conoces a Yacene? ¿Quién es Araceli? 675. ¿Vas a dejar que cuente, amiga? Claro, pero... ¿Quieres recibir una denuncia? Pero, ¿quién es Araceli? Fue... O sea, ¿qué quieres? Que yo ponga la foto de tu flaco. Ajá. André, hazle caso a Beto. Este... Ay, ay, ay. Porque mi jefe me había regalado un polo, huevón. Y ese polo estaba atrás. En el carro. Y yo digo, puta madre, huevón. O sea, a estos tipos... ¿Ella es Araceli? A estos tipos, o sea, no les... Oye, tiene mi vestido, ¿no? Igualito a mi vestido, mira. Ah, venía igual. ¿Ella es Araceli? Sí. Bueno, este... Estoy a... Ah, para recompararlo. Ah. Oye, ¿tiene que... Escucha ahora, no, unita. ¿Ella es Araceli? Ay, bueno. Escucha la razón. No, huevón. No, no, no. No, no, no. No, no, no. A mí... A mí me parece una torrentada, Beto Márquez, lo que estás haciendo. Me llega el pincho. Y yo hasta hasta llegué en ese trabajo. Ah, ella es la señorita. Voy a terminar hoy bien. Terminar hoy bien. ¿Qué? ¿Qué, huevón? ¿Pero qué qué? ¿Pero qué, huevón? ¿Por qué metes a terceros? ¿Por qué, Chucha, metes a terceros? No, pero ¿por qué, Chucha, metes a terceros? Peneco ha puesto la foto. No me sonrías, huevón. No, no me sonrías. Huevón, o sea... Estamos haciendo un gran programa. Ay, porque tú... Estamos haciendo un gran programa porque tú lo metes en los hicos. Yo lo pedí. Estamos haciendo un gran programa porque tengo la suerte que no te metas. Llegando a mil, hablando sentados. Y cada... No, a mí... O sea, yo me puedo no molestar. Yo me puedo no molestar. Pero tu veneno es demasiado bajo. Yo le he dicho, huevón. ¿Y a ti qué, Chucha, te importa? Guapa. Eres muy cagón, hasta el culo, huevón, hasta el culo, huevón. No la conozco. Hasta las huevas. No la conozco, la señorita. ¿Qué hacemos? Ponemos a la flaca de cada uno. A tu flaca también la pongo. Uy, escucha. Escucha, aquí, te dice bien. Porque si no sacas gente, te saco la concha a tu madre. Ya, delante todo, que todos escuchen. No, no, tranquilo. No me vuelves a gritar así, porque tú sabes cómo soy. Ya, ya. Me voy a calmar porque, en fin. Tú has mencionado a la Selly y se ha puesto la foto de la Selly. No, no, a él, a él. A él le estoy diciendo. Y así como tú jodés a todos, a Juaneco, los de Nigras, diciéndole peneco, le dices de todo, a todos los de Nigras, y nadie dice ni pincho. O sea, y todos aceptamos lo que tú dices. Porque nos cagamos de risa. Ah, ya lo tomamos con gracia. Le dices puta a quién, le dices a... Perras, perras. Ahí está, perras, perras. Yo no me meto con nadie que no esté en el estudio. Yo no me meto con nadie que no esté en el estudio. Yo no me meto con nadie que no esté en el estudio. Pero con eso, calla mierda. Pero Beto, yo no me meto con nadie que no esté en el estudio. Yo me metes con ellas. ¿Qué te del correa, Luis? Y todas tienen que aguantarte. Todas se tienen que aguantar. Yo recibo quejas de todo el mundo, hasta el semo de acá. Por ti. Yo me tengo que comer la mierda por ti. Y sin embargo, tú te amaras porque tú mismo la mencionas. Y la ponemos porque todas preguntaron. ¿Quién es Araceli? ¿Quién es Araceli? ¿Quién es Araceli? Queríamos saber. Todas preguntaron y querían saber. Y se pone un toque y te rizas como la puta madre. El problema... Oye, te da mierda. Como hoy día, en el programa del otro canal, yo ponte camisa negra y te pusiste. ¿Ya cajé mierda? Yo llevé la camisa. Hace tiempo la tenía ahí. Cabón de mierda. Entonces ella cuando te pidió que te pongas camisa negra, ¿Ah? La camisa estaba ahí. No seas pendejo, Diego. Escúchame. Ya te he dicho yo, Ti. Para que tú me hagas huevón a mí, tienes que pasar mil vidas. Tú dime algo nomás, Diego. Dime algo. Dime algo nomás. O que sea amigo algo, yo le voy a responder. Y ya sabes yo. Estoy respondido. ¿Pero por qué te vas? Ya la la la. Pero conversa conmigo. Dale, dale. ¿Por qué no? ¡Peto! ¿Cuántas cuentas tiene este señor Pato? Pato Brutalidad. Me la vamos a bloquear una. A ver si aparece. No, porque la verdad... A ver. A ver, ocultar. Ya está. Pato ya no va a aparecer por acá.